Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta hermosura de tienda que es Burlington ya saben que esta es otra de nuestras tiendas que nos gusta porque encontramos siempre muchas cositas bellas miren les quiero enseñar algunas de las cositas que ya encontré se me hicieron bien bonitas es como una diversión mis amigas andar aquí buscando cosas esculcando ahorita pasé por toda la parte de abajo esculcando todo abajo del anaquel no abajo del anaquel sino la última parte del anaquel eso era lo que andaba esculcando no vayan agregando tirada en el piso acá pero bueno vamos a enseñarles lo que nos encontramos el día de hoy aquí en Burlington espero y les encanta miren aquí ya llevo unas carteritas de la marca guías estas las encontré por 18 dólares son como acharoladas bien bonitas en un azul pero súper súper bajito aquí me encontré esta otra que también es media charolada imagino que va a ser el mismo precio 18 dólares luego encontré una muñequerita en un navy blue así como opaquito bien hermoso esta me encantó sale a 22 dólares en eso abre de aquí me traje a regresar algo mis amigas me envolvieron unas cositas quebrables que compré aquí le dije a la muchacha se van a quebrar así como las estás empacando y me dijo no no se quebran se quebraron así que se los vengo a regresar tiene bastante espacio aquí 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 espacio para las tarjetas ahí en la parte trasera y luego aquí a la orilla para su identificación se me hizo hermosa esa aquí está otra que es con unas letrotas en dorado por 18 dólares y luego me encontré una pequeñita así de 15 dólares de la marca también por aquí había otra para dónde ganaste pero otra que es chiquitita va a estar por aquí escondidita en la parte de abajo o miren esta tome también en 18 dólares se me hizo hermosa en color negro por aquí había puesto un tarjetero 10 ándale o hasta en el carrito miren esta hermosura ay qué belleza me encantó el color esto sale a 18 dólares y este es el tarjetero de la marca 10 que encontré también hermoso 15 dólaritos y vean estas bellezas que es esto mis amigas es una hermosura de doble cierre con su correa así salen a 33 dólares cada uno a poco no es una belleza de bolsita imagínense a sus nenas o hasta nosotras porque no con esta bolsita bien monas por la calle aquí al frente tienen las secas 70 por esta precio original de ella 188 dólaritos este es así de la parte del frente trae sus colgajines compartimento aquí cierra con un botón ahí y tiene un cierre aquí al lado qué bonita verdad me encantó esas estas propias las miramos la vez pasada que anduvimos aquí y miren creo que estás también si me acuerdo de la amarradera está hoy están rebajadas de 70 a 49 49 tienen color así en la agarradera cremita cierra con un botón igual tiene un compartimento con cierre ahí y el del frente a ver si las dos las rebajaron porque muchas veces en este tipo de tiendas podemos encontrar la misma cosa pero a diferente precio si las dos están rebajadas ya saber esta color mentita está a 65 dólares también bonita a ver si no la mochila tiene cierre en la parte de arriba y luego otro compartimento aquí y bonito ahora miren me están encantando las secas que están llegando en colores así pero luego traen su monedero en un color completamente diferente bien bella 70 dólares por esta también amarrada cierra aquí dos compartimentos a los lados a poco en esta bella miren tiene tres colores su correa es así estas son las mismas que ya habíamos mirado creo esto también está bonita está chiquita y disculpen el ruido del carrito 65 dólares por ella tienen otras rebajadas que son en este colorcito bien bello salen de 70 a 49.9 centavos ese ya es un rebajo no no la correa también es así ancha con el monedero incluido estas no rebajaron pero están hermosísimas miren eso la tienen a eso es de que no hay es diferente pensé que las dos eran calvin es aquí en cremita con su monedero su correa ancha esta también tiene la correa pero esta no trae monedero incluido creo que bella cuando aquí tienen otra rebajada esta es así hago un bachadita era de 70 y la tienen por 52 49 como la ve esta si tiene su correa así una bebecita en blanco 25 dólares trae el tarjetero incluido miren esta sale a sólo 10 dolaritos y esta viene con su correa así una steam maddena como están llegando ahorita creo que se la miramos la vez pasada no en 33 dólares su correa es así ajustable y trae el pouch dentro que se puede convertir en otra bolsita así como nos enseña en otra steam madden con su correa ancha en rosadito bien bonita igual trae todo esto incluido y sale a 43 dólares toda mala acomodada pero de que está bonita está bonita de la marca de la serie para si no queremos gastar mucho está esta cierra en la parte de arriba y miren eso de 22 dólares a 15 39 es la de la abejita 35 por la steam maddena correa ancha dos compartimentos a los lados cierre al centro y a ver estas de maripositas que bonitas son de la marca betsy johnson verdad a ver colguemos la y si son de la marca betsy johnson 18 dólares tiene su mariposita y dos compartimentos monederito y corre así hermosa aquí las tienen un poquito diferentes por 18 dólares también con la mariposita y casi es el mismo estilo y el mismo precio y la misma marca nada más un poquito diferente y miren esta que bonita creo que ya la habíamos mirado anterior verdad es así y sale a 40 dólares cierra el centro dos compartimentos a los lados aquí tienen estas bolsitas 25 dólares la marca es habidas tiene compartimento aquí aquí cierra aquí otro cierra y de estas tienen bastantes miren qué bonitas aquí hay una de la marca madden girl mire trae grillitos sale a 20 dólares con su corre así estimar en blanco 28 dólares por esta tiene con esta cadenita esta agarradera esta es la correa para hacerse crossbody 9 west otra de estimar en igual que la blanca así es la correa miren ahí sí se puede mirar y están también estas de guías que vienen con esas franjas al frente cierre el centro dos compartimentos a los lados y sale a 40 dólares la pañalerota que me encontré aquí es así súper grande es una mochila esta salida esta sale a 60 dólares cierre aquí compartimento aquí este otro el de las orillas trae las agarraderas para la carreola muy pero muy hermosa y luego aquí la tienen así en súper súper tamaño grande por 60 dólares también igual trae las agarraderas para la carreola pero este es un mochilón o no mis amigas ahí cabe hasta el bebé así de grande está la mochila vean eso nada más vamos a mirar unos cuantos zapatitos miro que no hay mucha diferencia de la vez pasada que andamos aquí pero de todas maneras vamos a darles un esculcado ok en tamaño 8 estos de la marca soda con bastante brillo dicen milán al frente y saben que no tienen precio esto sí 13 dólares es lo que nos cuesta y aquí tienen estos de esta marca en tamaño 8 están bien livianitos salen a 19 dólares qué bonito yo me he comprado muchos zapatitos aquí que no es de marca reconocida y salen muy pero muy buenos y también como decimos esto es de la marca sketch en 8 40 dólares por ellos están preciosos en un color un poquito diferente a ver unos tomis que son weches en 8 y medio por 28 dólares también están preciosos taconcitos de la marca que es en tamaño 10 miren como son 30 dólares por estos y tienen unos de perlitas que se me hicieron bien bonitos de la marca bcbg en 9 y medio salen a 30 dólares no están preciosos y tenis de 30 dólares estos son el tamaño 9 y son así de la marca gbg también están bien pero bien lindos estos ya van varios pares que me encuentro son el tamaño 9 y salen a 25 dólares de la marca didas que raros mis amigas van a dar uno como en unas llanto tototas se me hacen bien hermosos bien diferentes pues en el most tommy health figure en color cremita tamaño 8 y parece que el precio de ellos está escondido aquí 28 dólares tiene poquitito tacón así que van a estar cómodos algo en dorado aquí de kenneth co reaction en 7 y medio 20 dólares por estos igual se siente que están bien pero bien livianitos 20 dólares por estos de la marca spirit en 7 y medio me gustó esta sección de aquí ahorita acabé de mirar unos zapatitos creo que eran y hubo es polo pero se me hicieron bien hermosos tenían brillitos y creo que no tenían cintas a ver si los vuelvo a encontrar ok bien aquí los tienen si son de ues polo llenos pero llenos de brillo estos son el tamaño 9 y salen ya rebajados a 15 dólares bien diferentes verdad igual súper livianitos hablando en la sección de hombres vine a revisar a ver si ya llegaron más camisetas estas son de la marca chame health figure 17 dólares por ellas casi se me son como unas que tenían aquí hace tiempo en tamaño pequeño de la marca chame health figure 17 dólares también todo esto es repetición otra health figure por 17 dólares en mediano están no sé si alcanzan a mirar como son las letritas esta se mira como deslavado el material como que no me gusta 20 dólares por esa bajar y de 13 dólares está muy barato está a buen precio una náutica en azulito así en extra grande esta sale a 18 dólares miren los chorecitos en diferentes tamaños para hombres también creo que es o es taylor vintage la marca y salen a 15 dólares como que van a ser cortos aquí parece que están otras health figure de 17 dólares igual al letrito son así esta es una figura como una mujer no sé por qué sale a 13 dólares creo que si lo es miren en rosadito creo que así es como están llegando verdad en color gris con cuello 25 dólares a ver le damos para el frente a mirar si encontramos en tamaños grandes llegando todavía en los camisetas de hombre pero creo que esto es de mujer verdad me encanta todo lo que está llegando con corazoncitos de chami help figure casi casi segura pero no dice que esté hombre en 20 dólares tamaño mediano es así tienen mucha camiseta en rosadito alexander julian es la marca y sale a sólo 10 dólares súper baratísimo a ver esta cuadradita 15 dólares por ella está bien bonita la marca es esa reforming four way stretch así que va a estirar bastante otras 15 dólares por esta que parece que esa es la marca la que está ahí ok ando en el tamaño extra grande que es uno de los que más me piden para hombre 17 dólares por esta michael kors en gris y luego aquí tiene una calvin en un color cremita 15 dólares por ella estas son camisetas que creo que no son de marca reconocida 13 dólares por esa de la marca tahari si es marca reconocida si es tahari 13 por esta con dibujitos en sólo 10 dolaritos tienen la misma michael kors pero en este gris más oscuro 17 por esa 25 por esta de cuellito en extra grande del tiburoncito en 20 dólares chauvin con cuellito 25 por esta son negras negras ok de esta marca caterpillar en 6 dólares bien baratísimas miren esta de la marca yes sale a 20 dólares me encanta el cuellito está bonita ando en la sección de cocina miren las hollitas pequeñitas que tienen 10 dólares por esta en cafecito y tiene esta otra que no sale va a tener el precio en la parte de abajo 20 dólares por esta con su tapadera estas son grandísimas para un buen pozole una vidria sale a 35 dólares se siente que está bien pero bien hechecita y otras pero estas son pequeñitas de 17 dólares esto es así y aquí tienen unas con olivas que se me hacen bien bonitas estas de 10 dólares y estas con sus agarraderas en dorado por 15 igual está súper pesadita sets de tacitas en 9 dólares tienen así este parece que es uno de de halloween de la marca bebé tres platitos hondos por 6 dólares para llevar su lonchecito esto sale a 4 dólares miren este para hacer nuestros menjurjes ¿a cuánto salen? parece que dice que es de 10 dólares ese me gusta aquí dejaron unos platitos de spider-man salen a 8 dólares por 4 para los chiquillos para que no nos quebren los platos buenos del hilo en stitch me imagino que van a ser del mismo precio también 8 dólares estos son así y aquí tenemos el té verde parece que este tiene saborizante a berry 3 dólares por este y lo tienen aquí también en 3 dólares estos me han dicho que sí funcionan muy bien no sé mis mías yo nunca los he comprado pero me han llegado señoras buscando esa marca de té 3.49 no tiene cafeína y creo que nos ayuda al sistema inmune así que ese está bien igual este otro tecito pero este es una cajototota de 4 dólares miren aquí tienen todas las vitaminas melatonina en 8 para la piel, el cabello y las uñas en 6 para poder dormir a gusto 5 vitamina D en 5 más vitamina D sale a 10 esta este es como un jarabe puñas, el cabello y la piel en 7 dólares mis amigas creo que aquí las voy a dejar ya en la Burlington para ya ganar para otra tienda esta náutica está bonita sale a 17 dólares y está bastante grosecita y calientita 9 por esta con unicornios en gris en 15 dólares y otra náutica super calientita en 17 dólares miren aquí la tienen también así o para nuestras princesas muy bonitas todas o esta se me figura más como para un niñito ¿verdad? en 9 dólares las tienen azulito así también igual para un niñito 9 esta de perritos está bonita nos vamos entonces aquí nos miramos a la siguiente adiós pero no sin antes darles una repasadita a las cositas de casa las cositas de casa las cositas de casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.